Bueno, se ha instalado un puesto de mando unificado hoy desde el corregimiento de IRRAM, con la presencia de la Secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación de Caldas, la Directora de Gestión del Riesgo del Departamento, el señor Alcalde del Municipio de Neira Caldas, el doctor Luis Gonzaga, tenemos la presencia también de la Unidad de Desarrollo Minero, el doctor Felipe, Pablo, Pablo, perdón, en donde podemos arribar a las siguientes conclusiones. Tenemos que decir que, de acuerdo a la información que tenemos, no se han encontrado personas, aún no hemos podido determinar cuántas personas se encuentran desaparecidas. Tenemos que aclararle a la opinión pública que aún no se han encontrado, todavía se está haciendo el censo, no se sabe todavía de manera clara cuántas personas están desaparecidas. Hemos articulado y coordinado la búsqueda con los organismos de socorro, con bomberos del municipio de Neira, bomberos de aquí del municipio de IRRAM, bomberos del municipio de Riosucio. También se encuentra un grupo de la Agencia Nacional de Minería haciendo una búsqueda, digamos, técnica en el sitio, con el acompañamiento de aquí, el apoyo que también nos acompaña, el coronel Eiber Fernando Alonso, comandante de policía del departamento, y también con el ejército quienes están en la zona haciendo toda la búsqueda. Tenemos que decir y afirmamos nuevamente, aún no se han encontrado las personas. Queremos comunicarle a la opinión pública que se está verificando los puntos estratégicos para articular y coordinar acciones desde el gobierno nacional que permitan afianzar en la búsqueda y, digamos, el encuentro de estas personas. Se encuentran desaparecidas, no sabemos, tenemos un indicio que están entre 12 y 15 personas, no hay una cifra exacta, estamos evaluando de acuerdo al censo que se tiene cuántas personas son de manera exacta y, en ese sentido, desde la articulación y coordinación que se tiene con todas las autoridades, vamos a continuar con la búsqueda el día de hoy hasta altas horas de la noche y, por supuesto, el día de mañana. Tenemos que decir que allí hay unas deficiencias en la comunicación. El lugar no es un lugar de fácil acceso. Para poder llegar al sitio específico donde ocurrieron los hechos, hay que transportarse no solamente en vehículo con una, digamos, una carretera un poco compleja y, después de ello, hay que coger una especie de moto sobre unos rieles que los llevan a uno al sitio específico donde ocurrieron los hechos. En ese sentido, también tenemos que decir que hay una difícil comunicación y vamos a continuar articulando todos los esfuerzos, toda la capacidad interinstitucional hasta que encontremos a las personas que se encuentran desaparecidas. Por supuesto, también hemos activado toda la ruta para dar el acompañamiento psicosocial a las personas que se encuentran, a las familias de los desaparecidos, quienes también las tenemos que atender desde el punto de vista psicológico y ese es nuestro interés, pues desde el gobierno de Caldas, activar todas las rutas de manera estratégica con los organismos de seguridad y también con los organismos de socorro. Un punto bien importante, la Policía Nacional va a desplegar y va a, digamos, tener en el sitio donde ocurrieron los hechos un grupo especializado de búsqueda y rescate, un grupo que nos ha ayudado mucho con algunas situaciones también desafortunadas que han incurrido en el departamento, como es el grupo Ponalzar, especializados en búsqueda y rescate, pero tenemos que decir que la búsqueda especializada para este tipo de eventos o situaciones son las que adelantan la Agencia Nacional de Minería por tratarse de un asunto de esta especificidad y en ese sentido todo el acompañamiento interinstitucional lo queremos dar desde el gobierno de Caldas y esperamos que si se hace necesario también tener el apoyo del gobierno nacional para encontrar a estas personas desaparecidas.